Claro que sí, nosotros se avisó porque tenemos por WhatsApp el grupo con los padres de familia en el cual se les explicó que hoy empezaban las inscripciones. ¿Por qué? Porque tenemos, gracias a Dios, tenemos demasiadas solicitudes de niños de otros lugares, ¿verdad? Y nosotros primero tenemos que asegurar el lugar de nuestros niños y ver qué espacio nos quedan para darle lugar a los demás. Y está muy bien. El viernes, jueves y viernes de la semana pasada, vinieron un grupo de padres, de dos padres por salón. Unos hacían una limpieza, ya sea barrer, trapear, sacudir, limpiar bancos. Y se iban dos y llegaban otros dos, respetando las medidas de higiene, la sana distancia con nuestro tapabocas y con el gel, utilizando el termómetro.